¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Flip de Facility, iba a decir, no sé por qué De House Flipper Y miren, se ve más bonita la cocina, ¿no? Yo quería ponerle el mueble aquí Que por cierto, déjenme pongo esto por aquí Pero no se pudo porque no era del mismo tono y no me gustó Y bueno, vamos a hacer otro ¿Qué hacemos? ¿Casa reformar? Solicito de limpieza, encargo de limpieza No tengo idea de reforma si necesito ayuda Preescolar, un búnker para vivir y búnker Vamos a tener este Que me he comprado una casa grande para reformar Para reforma general Por desgracia mi esposo me ha dejado Y ha desheredado a mis hijos No tengo ni idea de reformas y mucho menos de limpieza Puedo vender la casa Pero para que sea rentable Debe ser al menos habitable Por favor, limpie toda la casa, pinte las paredes De algún color agradable y claro Preferentemente que el pasillo sea de un color naranja Claro, cambié el inodoro y obligatoriamente monté Vamos a hacer esta Parece fácil Además es una casa pequeña ¿Qué tan difícil puede ser? A ver Ay, Dios Hablaste de más, Zulín Ay, miren, hasta alarma tiene Vamos a quitar toda la basura A ver aquí Ay, no puede ser Ay, no puede ser Yo reacciono así en la vida real Al verla hacer, se los juro Ay, no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Aquí qué hay? El baño que está asqueroso Con razón quiere que cambie el retrete Y tengo que ir perfectamente Vean Está todo mozo y verde Y no puede ser Ay, se escucha horrible Se escucha asqueroso A ver Vamos a aspirarlas Amiguitas Asquerosas Nadie las quiere Nadie las quiere Lárguense de aquí Me estoy cantando Para no escuchar Su asqueroso sonido Porque es realmente asqueroso Ay, no puede ser A ver Así Así Perfecto Por aquí No puedo aspirar más rápido Mi aspiradora A ver Aquí porque se van expandiendo Perfecto Uno Eh, ya tiré Creo que toda la basura En general de la casa Ay, no Qué asco Qué asco Qué asco Dos Perfecto Vamos a limpiar Rápidamente Esta misión Creo que es rápida ¿Por qué limpio tan Tan ¿A poco no me han dado Puntos de limpieza? Triste mi calaca No me han dado Puntos de limpieza Espero que me den Puntos de limpieza Ahora voy a empezar Con los puntos de limpieza Para que así como En el videito pasado Me den los puntos Esta cocina está bonita Muy sucia Pero bonita Si limpiáramos más rápido Mi vida sería más feliz Ay, me empezó a dar comezón Sí les dije, ¿no? Que cuando yo veo Bichos o insectos así Me empieza a dar comezón En el cuerpo Y es bastante Triste O sea, bueno No es triste Sino Me Me molesta Porque me estoy Rasqui Rasqui Aunque no haya Nada ahí Aquí no hay nada Pero aquí sí hay Eso Ya está limpio La voy a cerrar Por aquí no hay nada Pero por aquí sí Perfecto Vamos a quitarlo ¿Qué será? ¿Cera? ¿Cera? Es que tengo mucha comezón Lo siento Ah, esto de aquí Como no lo vi antes Estaba muy sucio Todo esto Miren, esto no lo he limpiado Esto Por aquí Dice que hay más suciedad Ah, esto Es que como es oscuro No lo No lo había visto A ver Aquí Ya en el refri Gracias Aquí parece que hay otra Pero Es la puerta Y creo que es de este lado ¿Verdad? Sí Perfecto A ver, aquí ya Limpia las ventanas Vamos a limpiar rápido Estas ventanitas Aquí Pium 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 Ahí está Perfecto Así Así Y toda la ventana Limpiecita Le va a quedar ¿Eh? Súper limpiecita Ay Es que se me atoró El mouse Listo Aquí Así Ya no Ya está súper limpia ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de mi juego? Ok Una Y la otra Pero hay que hacerlo en orden Así Tud 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 Aquí me faltó algo Perfecto Así Tud Tud Listo Listo Hacia arriba Y ya está Y ya está Y ya está Perfecto Aquí nada más me queda Pintar y montar Los dispositivos Radiador Ra En todas Ra Radiador Aquí está Aquí está Perfecto Y tengo que mover esta silla ¿Verdad? A ver Aquí Perfecto Radiador Y como esto Ya lo montamos Súper rápido Ya no me molesta Montar O sea Nunca me ha molestado Montar cosas Pero ahora me gusta más Y esta silla No la voy a poder poner ahí Porque esa persona Se va a incendiar Y pintar Lo dejamos para el final ¿Les parece? Ahorita quiero que me den Punto de habilidad De De limpieza Para limpiar más rápido Eso escogería Limpiar más rápido A ver Aquí Aquí Hay mucha saciedad En esto Vean el sillón Que asqueroso Así Perfecto Vean Que sillón Vean Veanlo bien Vean Que sillón tan asqueroso A ver Ay no No quiero pintar el sillón Ahí Eso ¿Eso es sangre? Díganme que eso no es sangre Vean ¡Guácara! Por aquí Falta algo Que es como Del piso Ay ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Perfecto Esto Es que Toda la suciedad Está hecha Para que te vuelvas Literalmente loco Buscando la pequeña Suciedad Que te falta El 99% Ay A ver Aquí Y aquí Perfecto Cierro esto Y me queda Por aquí Perdón Es que me estaba fijando En el minimapa Perfecto Montar dispositivos Radiador Aquí Aquí Perdón Ya lo quería montar Antes de comprarlo Esto Esto Miren que rápido Ojalá limpiáramos Así de rápido Y aquí Creo que Este foco A ver Así Para afuera Para adentro Perfecto Y Limpia las ventanas Que las ventanas Luego son un fastidio Para mí Porque Me voy Super chueca Y luego Como hace ratito Me dice Ay Te falta algo Y ni siquiera veo Por donde me falta Aquí Perfecto Perfecto Así Así Listo Más que nada En estas grandes Me pasa Así Hay que limpiar Terminaremos De limpiar Aquí Perfecto Así 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 Y Así Esto De aquí Y esto Esquinita de aquí Listo Y pinta Con colores Y voy a limpiar De una vez Todo esto Porque se ve Super sucio Está super asqueroso Es que yo no entiendo Como O sea Si entiendo Que una persona Pueda generar Tanta suciedad Pero Cómo me voy a ir En ella Es a lo que me refiero Cierro esto Y prendo esto Aquí también Lo bueno es que No está como tan sucio Creo que sí podemos Terminar esta misión En este videito Aunque yo pensé Que iba a ser más rápida Pero no importa No importa Todas las misiones Las haremos Aquí Y me falta Por aquí Una Listo A ver Las ventanas Listo Una Dos No sé por qué Estoy contando Ya sé Que ese triangulito Me quedó ahí Y también está Listo Perfecto A ver Listo Así Así Perfecto Vean Vean Que diferencia De ventana Vean Puedo distinguir Hasta el vecino En calzones Si quiero Monta los dispositivos Monta Quito Pongo Esto también Quito Pongo Y Ya ninguno más ¿Verdad? El radiador Como siempre Decía Radiador En todas Y cada Una De las Habitaciones A ver Esto Esto Y esto Y Me falta Otra cosa Por aquí A ver Ay Las mecedoras Se me hacen Tan bonitas Yo quiero Una mecedora Si lo sé Esa Bueno O sea Es que no son Esto de aquí No es que Estamos acostumbrados A ver a nuestros Abuelitos O así En las Mecedoras Pero Yo si me Sentiría tan bien En una mecedora Me quedaría ahí Dormida Como abuelita Sería tan lindo ¿Se imaginan? Estar así Viendo La tele En tu mecedora Divirtiéndote Así de ¡Wiii! Que divertido ¡Wiii! Voy a cambiar Esto de una vez Porque no puedo Ver sin Luz Listo De por sí Están viendo Que uso lentes Y no me Está todo fundido Ahí Pues no Así como quieren Esta silla Se me hace muy bonita ¿Conecta? A ver Aquí ¿Qué me falta? Hasta eso creo que Estaba mucho más sucia La casa de la viejita Que había rentado De la que nos olvidamos Esto dime Que no es sangre Por favor Por aquí Por aquí Me falta algo Y por aquí Pero es que Pero es que Si se ve mucha Diferencia ¿O no? Díganme en los comentarios Si se ve mucha diferencia Yo por lo menos Veo demasiada diferencia O sea si Veo Si noto mi trabajo Ahí Aquí Y aquí Y esto es lo que me pasa Cuando no sé Dónde queda La última sociedad Que me falta Perfecto Esta Y ya nada más Me faltaría Montar los dispositivos En esta habitación Limpiar la otra Y empezar a pintar Tiroir Rorir Soy tan feliz Soy feliz Como una lombriz En agua gris Porque así son felices Las lombrices Radiador Así Perfecto Lo montamos Lo bueno es que Como les digo Ya montamos súper rápido Ya terminamos esto Y creo que Atrás de este sillón Que tengo que mover A ver A ver Hasta atrás está Aquí Por aquí Hay una de estas cositas Sabía Aquí Perfecto Así El de este Quitamos Los tornillitos Se me olvidan Quitamos este Ponemos este Y ponemos Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Aquí Estas de acá Estas de acá Ponemos la tapa Yo Si les platicé Que yo una vez Había montado Uno de esos Y ya Y ya nada más Quería Sería pintar Y me quedaría Esto Y fue Un poco Difícil Ay ¿Por qué me sacó? ¿Vieron cómo me sacó? Díganme que eso No es lo que creo que es Yo No sé Yo nada más Vengo a limpiar Guácala Que asco Guácala Esto Esto no Ya 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 El baño Creo que es el lugar Más sucio De la casa Por favor Quítate ya De este lado De este lado Ya no A ver A ver Por aquí No Aquí hasta el techo No ¿Cómo llega eso Hasta el techo? Explíquenme ¿Ustedes cómo explicarían Que eso? Ay Sí Limpieza Ah Limpiar más rápido Perfecto Vean Vean Shush 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 Eso lo tengo que Voy a venderlo Ay no ¿Cómo lo tiro? No dijo que lo Cambiara Ay Dios Qué asco No entiendo Por qué es verde El inodoro Pero bueno Yo lo cambiaría Pero al parecer Esta señora No Es que según yo Lo que está sucio Lo que me marca Como sucio Es el inodoro Pulsa para tirar Lo estoy pulsando Ah Está perfecto Sí Sabía yo Que decía algo De tirar el inodoro Porque estaba Hasta verde A ver Esta mancha De acá Y me queda Otra mancha Por aquí Pero no sé Pero no sé No sé en dónde No sé en dónde ¿Será eso? ¿Dónde es? Bueno voy a limpiar La ventana No creo que sea La ventana Porque antes No me marcaba Las ventanas Como punto De suciedad Pero por si acaso La voy a limpiar De una vez Así Perfecto Pues al parecer Ya es súper fácil Montarlo Perfecto Y aquí Me falta Algo Aquí ¿En serio Cabe una lavadora ahí? A ver En todas Le ponemos Lavadora Perfecto Perfecto Aquí Y montamos La cosa más rápida Del mundo Porque lo hacemos De volón ping pong De volón ping pong Esto aquí Quitamos esto Quitamos el otro Quitamos aquello Quitamos esto otro Subimos esto Gira Bajamos esto Montamos esto Montamos esto otro Perdonen que diga eso Pero es que me encanta Decirlo No sé por qué Es como una Mala maña Que tengo De decir Montamos esto Y montamos el otro Y aquello Y así Y hacer como Ruitos Perfecto Y ya Sería Ya lo único Que sería Es pintar Tema No sé Tema 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 Gracias por ver el video.